Nosotros en la Provincia de Salud Pública, desde un inicio hemos tratado de cuidar al más vulnerable. El más vulnerable que son los pacientes o las personas que tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes o otras enfermedades que lo tienen en mayor riesgo de contraer la enfermedad, como así también los adultos mayores que sabemos que el virus ataca a los que son más adultos y que tienen mayor riesgo de contagiarse pero sobre todo de complicarse, por eso por orden del señor Gobernador Oscar Herrera Guati y del Presidente de la Cámara, Ingeniero Carlos Rovira, que nos ha indicado trabajar en una aplicación que pueda servir para poder proteger más, estar más cerca de los adultos mayores, estar más cerca de los más vulnerables nos pusimos a ver y desarrollar una aplicación desde el Ministerio, desde el equipo que tenemos acá de informática con Bettina Petrera a la cabeza, Ana María Gassman y hoy ya hemos implementado en la provincia esta aplicación en donde el adulto mayor puede apretar acorde a lo que necesita, un pequeño botoncito dentro de su celular y automáticamente se dispara al efector que está cerca, el más cercano, en donde solicita atención médica, solicita medicamentos o solicita algún tipo de otra asistencia en donde este efector de salud que puede ser un agente sanitario o un médico o puede ser una promotora, inmediatamente va y ve qué necesita y ya lleva la respuesta si es que lo tiene a mano o si no es derivado de un hospital o busca la medicación o lo que necesite. Esto nos lleva a nosotros a tener mayor seguridad de que la persona vulnerable no salga de su casa y se quede en su domicilio para que le llegue la asistencia directamente en ese lugar, en el territorio. Esto es algo innovador, algo para felicitar a la gente que lo desarrolló y por supuesto a la gran idea que tuvo nuestro gobernador de la provincia. ¿Ya se está implementando esta aplicación? Ya se está trabajando, ya está implementado, ya se puede bajar en el Play Store. ¿Cómo se llama? Adultos mayores, adultos mayores, misiones. Eso ya está, lo pueden bajar cualquiera en el Android y también estamos desarrollando para que pueda ser bajado por otros programas. ¿Cómo ve el comportamiento de los adultos mayores que en el caso de los adultos mayores son muy pocos? ¿Se cuida mucho o se cuida más? Misiones, la verdad que tiene, yo lo decía, una responsabilidad social muy grande. La gente ha tomado conciencia, cuida muchísimo a sus adultos mayores, tenemos un equipo de trabajo en toda la provincia que está todos los días viendo, controlando y sobre todo monitoreando a los que son mayores de 60 años, pero sobre todo también a los que son mayores y tienen comorbilidades para que puedan ser atendidos, para que puedan recibir su medicación, pero sobre todo para que estén contenidos. Por eso nosotros seguramente vamos a seguir trabajando fuertemente las personas que hoy tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a producir, que tienen que estar indefectiblemente en la calle, tienen que tener muchísima conciencia social y muchísima responsabilidad que cuando vuelve a casa, tiene que tener todas las medidas sanitarias para que no lleve absolutamente nada y complique en su domicilio, sobre todo los que viven con los adultos mayores. Limpiarse los zapatos cuando llega, limpiarse los celulares, los cinturones, sacarse la ropa, bañarse antes de tener contacto, eso es importante. No tenemos que bajar los brazos, no tenemos que relajarnos, tenemos que seguir fuertemente pensando en que tenemos que seguir cuidándonos todos y sobre todo desde la familia hacia afuera. Yo ya lo decía, siempre lo digo, si todos barriéramos la puerta a nuestra casa, seguramente tendríamos un mundo limpio. Y si todos tuviéramos la responsabilidad de cuidarnos con respecto a esta pandemia, seguramente que el impacto va a ser muchísimo menor en nuestra provincia. Doctor, ¿cómo está estructuralmente la provincia para poder atender esta pandemia? La provincia se ha preparado hace muchísimos años. No es de ahora, no nos hemos preparado en los últimos meses. La política sanitaria de la provincia de Misiones, con el liderazgo del ingeniero Rovira, desde la presidencia de la Cámara, teniendo leyes de vanguardia para prepararnos para los momentos críticos, críticos en la economía y críticos también como hoy en la pandemia, junto con la infraestructura que se ha venido preparando, con nuevos hospitales, con la incorporación de recursos humanos, con la formación de recursos humanos. Tenemos las residencias médicas de toda la especialidad en la provincia de Misiones, que antes teníamos que ir. A mí me tocó ir fuera de la provincia a prepararme y a formarme como profesional. Hoy los misioneros pueden estudiar medicina en la provincia de Misiones y pueden hacer sus residencias en los hospitales que tenemos de niveles, como el hospital Escuela. Tenemos un emblema en la provincia de Misiones, que es el hospital Madariaga, el Parque de la Salud, en donde podemos contar con un hospital de agudos, de altísima complejidad en la región y en la Argentina. Orgullo misionero, orgullo en la Argentina, orgullo en la región de Latinoamérica. Hacemos lo que antes se tenía que ir muy lejos para que las personas se traten, desde cirugía robótica hasta hasta asplantes. Entonces, eso hay que destacar. Tenemos un hospital de altísimo nivel para los misioneros y que está siendo atendido por misioneros con idiosincrasia misionera, que entiende a la persona, que entiende a nuestros padres, que entienden a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. Eso también hay que destacar. Tenemos el Instituto Misionero del Cáncer, el Banco de Sangre, que es uno de los emblemas también de la región y que hace muy poquito comenzó con la plasmaféresis para tener los sueros de pacientes que han tenido coronavirus y que están convalescientes. Una de las pocas provincias que lo está realizando. Tenemos el laboratorio de alta complejidad, el LACMI, en donde podemos realizar los estudios más importantes de la provincia, no solamente del coronavirus. Tenemos el hospital pediátrico, el materno infantil, que hace poquito que se inauguró con altísima tecnología, con recurso humano calificado. Un emblema también en lo materno infantil en toda la provincia y en toda la Argentina. Y el viernes hemos inaugurado un nuevo hospital de nivel 3, que es el Hospital de San Vicente, que tiene todas las especialidades médicas, que van desde la pediatría hasta la terapia intensiva. Hemos comenzado también a trabajar en un nuevo servicio de neonatología que ya comenzamos a implementar para la baja complejidad en el Hospital de San Vicente. La maternidad, con toda la implementación de recursos humanos, pero también de tecnología y quirófanos nuevos. Tenemos un ejemplo en la tecnología y sobre todo hoy por hoy lo que necesita esa región, la región en donde el Hospital de San Vicente va a venir a cubrir, que son más de 100.000 habitantes, solamente ahí en el esquema urbano y después todas las zonas que va a atender como 2 de mayo, el Soberbio, San Pedro, Misiones tiene una política sanitaria que es un orgullo. ¿De qué falta? Seguramente, porque esto es dinámico, todos los días tenemos necesidades y vamos trabajando en los diferentes lugares de la provincia, en los diferentes focos. Justamente ahora, en esta semana, ya en el Hospital de San Pedro, estamos implementando la posibilidad de atender todas las especialidades médicas y comenzar con cirugías programadas en ese lugar. Eso también es un orgullo para los sanpedrinos y para la región, ya que no van a tener que viajar a otros lados para las cirugías de menor complejidad, como así también la atención con especialidades médicas como pediatría, ginecología, cardiología, ecografía, urología, neurología que vamos a tener en ese lugar. Eso va a atender a los pacientes que son de Irigoyen, que son de San Antonio. Vamos caminando sobre la senda correcta, porque nuestro gobernador Oscar Herrera, nuestro presidente de la Cámara, así lo indican y uno trabaja muy bien cuando tiene la indicación clara de lo que se quiere para los misioneros.